¡Eh! 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 Carreras a la chilena, música en vivo, comidas típicas y la tradicional entrega gratuita de motes con huesillos es lo que se va a vivir este domingo a partir de las 14 horas en la localidad de Lagunilla de San Pedro. Van a haber cazuelas de campo y van a haber cazuelas de vacuno las otras, las dos variedades de cazuelas que vamos a vender. Eso nomás. Y va a ser, ojalá la cazuela de campo fuera acompañada con tortillas, con tortillas de rescoldo. A precios muy módicos para toda la familia, vamos a tener también la seguridad de carabineros presentes. Sí, así que una actividad para todas las familias. Para todas las familias, sin lugar a dudas, que vayan nomás, le hacemos la invitación a degustar de los platos campestre y a pasarlo bien. Tradicional fiesta que se dio a conocer en conferencia de prensa y que en su cuarta versión invita a toda la comunidad a compartir de los encantos del campo de nuestra comuna con tradicionales platos típicos que aquí también se preparan. 1.500 motes con huesillos a las 4 y media de la tarde. Nosotros mismos vamos a estar ahí, va a estar don Alejandro Palavichino, don Claudio Orellana, todos los que quieran ir y personalmente vamos a estar ahí repartiendo motes con huesillos a las 4 y media de la tarde en Lagunilla de San Pedro. Así que la invitación a disfrutar, a pasarlo bien, a ser responsable y ser parte de nuestra primera fiesta de este año 2018 masiva en Lagunilla de San Pedro. La invitación está hecha, lo espero en Lagunilla de San Pedro el día, domingo por la tarde. Una actividad que ya lleva cuatro años en su realización y que reúne a más de 2.000 personas a disfrutar de este exquisito brebaje y que este año tendrá la participación del grupo Los Rancheros del Río Maule. La invitación ya está hecha para este domingo para disfrutar en familia de la tradicional fiesta del motes con huesillos en Lagunilla de San Pedro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.